Sí, sí, son partidos muy trabados, estuvimos en el primer tiempo para sacar un poco de diferencia, pero bueno, no tuvimos finos la hora de definir, y bueno, intentamos hasta el final, pero estos equipos se hacen duros, se plantan bien atrás, juegan de contra, pero bueno, arriesgamos un poquito y esta vez no tuvimos premio. Pero el empate sirve, seguimos ahí todos apretaditos, así que hay que seguir por este camino que vamos a andar bien. Bueno, en tu cabeza estuvo casi la puerta, ¿no? Sí, estuve varias claves en el primer tiempo, y bueno, faltó eficacia a la hora de definir, pero bueno, es así, a veces entran, a veces no, pero bueno, seguiremos trabajando para ir a ganar el próximo partido y seguir luchando por una clasificación. Dos tiempos totalmente diferentes. Sí, creo que en el primer tiempo propusimos mucho más, estuvimos la más clara, después del segundo tiempo sentimos un poco el cansancio, y bueno, al último arriesgamos lo que más pudimos, siempre pensando en ganar el partido, pero bueno, también no teníamos que ser tan inocentes de perderlo, porque ahí sí íbamos a quedar muy lejos para perder una clasificación. Bueno, se ensució un poco en los últimos minutos, pero bueno, como vos decís, se pretendió hasta último momento. Sí, sí, son partidos trabados, todos los partidos van así, muy luchados, porque nadie te regala nada, y bueno, se hizo mucho de fricción en el segundo tiempo, pero bueno, es un punto que sirve para seguir ahí peleando con todos, para conseguir un puesto para la zona de clasificación. Bueno, se llega entero para enfrentar al puntero. Sí, sí, vamos a jugar con el puntero, bueno, veremos cómo respondemos en la cancha de eso, pero bueno, siempre vamos pensando en tratar de ganar el partido, para seguir sumando y achicando diferencias con ellos. Bueno, también desearle todo lo mejor y acompañar a quienes jueguen, porque se vienen ahora los dos torneos, ¿no? Sí, sí, ahora ya la semana que viene se nos larga la liga local, y bueno, pero tenemos un plantel largo, hay muchos chicos que tienen buena proyección, y bueno, esperemos que les toque jugar en la liga local, para que demuestren y sigan en un lugar más arriba, así que lo tienen que tomar con esa mentalidad, y vamos a ver cómo afrontamos los dos campeonatos de la mejor manera.